Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo de gratitud. Nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras si son otros desde entonces. El problema no es si te buscas o no más problemas. El problema no es ser capaz de volver a empezar. Pero llego a la fin de las piñas y me encuentro con el Che. Ahí tuve una reunión y el Che tomó un grupo de medidas, de disciplina, empezando por mí. Y lo habló allí. Y me degradó, me quedó de comandante. No hubo discusión, me lo habló. Lo único que le dije es que yo seguía luchando, independientemente de lo grado. El problema no es repetir el ayer, como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse. El problema no es de ocasión. El problema, señor, sigue siendo sembrar. Al hablar con el Che y al ver su, no sé, hay algo que no puede uno explicar. Vi delante de mí una imagen distinta de un hombre, de una estatura distinta. No vi el hombre amático, vi el hombre profundo, que me causó una impresión enorme, enorme, que me sirvió a mí de aliento también, porque el argentino condujo una columna de la Mercedes hasta por defender mi patria. La censura que me hizo quedó por debajo de la imagen que me impresionó del Che. La tropa no estaba de acuerdo que el Che tomara eso, me decía, tiene más hombre que yo, en otro concepto. Y le dijeron, yo me quedo con este hombre. Además, este hombre lo mandó Fidel, pero lo convencí y se quedaron. Eso se lo agradezco el Che. Gracias. 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 Gracias.